Vamos a comprobar el funcionamiento de este UNUM con relación de transformación 1 a 2 para elevar impedancias en torno a los 25 ohmios hasta los 50 del coaxial tiene cierta tolerancia y podría utilizarse con impedancias de antena entre 15 y 30 ohmios tengo aquí un par de resistencias en serie y el polímetro nos mide cerca de los 24 ohmios vamos a ver ahora con el analizador de antenas cuál es la respuesta en frecuencia ya está la carga conectada al UNUM, el UNUM al analizador y vamos a ver la respuesta en frecuencia empezando en la banda de 160 metros tenemos 1.1 de ROE si subimos a la banda de 80 metros medimos 1.0 subimos a 40 metros 1.1 vamos ahora a 30 metros 1.2 1.1 subimos a los 14 MHz 1.1 de ROE en 17 metros 1.2 vamos ahora a 15 metros 1.2 en 12 metros en 12 metros 1.3 subimos ahora a la banda de 10 metros por 29 1.3 y por último vamos a comprobar en los 50 MHz 1.5 este UNUM es adecuado también en las situaciones típicas de portable en las que llevamos una caña de pescar y nuestro hilo y la impedancia de esas antenas en la banda de 40 metros es bastante baja con este UNUM ayudaríamos a nuestro acoplador interno de la emisora a hacer la labor de adaptación de manera muy sencilla ya que otros UNUM típicos como el 9A1 no tienen sentido con impedancias tan bajas de antena en 40 metros un hilo típico de 7 metros pues puede tener 5 o 6 ohmios de impedancia más la reactancia correspondiente con este UNUM el problema estaría resuelto pues el acoplador realiza la función de manera muy sencilla gracias